LUMAL CENTATES NO QUIBA TE CAYO QUE TALO ME OSCHUK MERO YO DILALTE VAL MI LARJA ME YALIK TO ENTIGO VEMOS MAL AL AL MUGUL QUIEN PASTIR YAME TU UNTE SIGTE PROMPTAS TIGI BATTE SWOT YAME CABE TIGACOT SOGTE SKINUNTE ARPAE YAME YISH PROMPTAS SETTE CHUMPO SHIP YAME YISH AL ELTE SNAIL TE BATIS COPA KICK DE MUGUL CAPTAIN Y TIGA AH! HATTE CHUMPO SHIPPON TIGA TRE POTULES HATTE CHUMPO SHIPPON TIGA DE MUY PASTILICITAL HATTE CHUMPO SHIPPON TIGA DE MUY LAROS ENTALON TAMNA JUJUN CAAL HATME VESTICTE PAZ ODE CHINAX SEGTE CAPELET TGA OLI CAAL ATEMATZE YAME LA SIENTIDI SOGTE CHEES BOQUILER LUMAL QUE HERMANON TACDA BARBILAR y que atarde el surnicio, para pegar uno de sus meros y que son más grandes de otras personas Antiguo cuento, el Chichotel, le pido un tonelito te traigo en Guatemala tú eres un bubílte, sus miembros tenemos la alcaldía, los vistas son la alcaldía y te pones que te vas a llamar, y te vas a llamar y te ves con tu amor y te miras que tu puedas ir, con tus tíneres de vuelta y te pones que te vas a llamar Creator y te vas a llamar, antes de ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!